Y la primera gran medida de diferenciación es que en este gobierno no habrá un solo corrupto que ni siquiera le pase por la mente. Porque desde el momento que nosotros sepamos que hay alguien que quiere traicionar esa confianza del pueblo dominicano, que lo sepa desde ya, no importa quién sea, ni la jerarquía que tenga en el partido, lo vamos a sequitriar. Ahora, ahora bien, nosotros estamos conscientes que si bien esa revolución moral, esa revolución en los valores, de cómo un funcionario público tiene que comportarse, va a marcar una profunda diferencia con quienes nos han precedido, estamos conscientes que eso por sí solo es insuficiente. No basta ser honrado nada más. Aquí hay que ser honrado y además eficiente. Así pues, nosotros vamos a introducir, nosotros vamos a plasmar como una realidad inequívoca en la vida política de este país, la revolución moral por la que tanto tiempo ha aclamado el pueblo dominicano. Y aquí es donde nuestro partido tiene hoy día el gran reto para crecer. Porque el pueblo no solamente espera del gobierno, espera del PLD. Y por consiguiente, yo les pido desde hoy que los locales del Partido de la Liberación Dominicana se conviertan en templos de enseñanza para que ningún dominicano permanezca analfabeto cuando terminemos nuestro mandato. Hay algunos grupúsculos que se están equivocando y pretenden presionar al gobierno diciéndonos, esperen lo que va a pasar en enero. Y yo les digo, ni en enero, ni en febrero, ni en marzo, ni en abril, ni durante el año entero pasará nada por una sencilla razón. Porque este gobierno cuenta con un respaldo mayoritario de hombres y mujeres que lo único que hacen es predicar el amor, la unión y la concordia. Y llegaremos en este gobierno hasta el 16 de agosto del año 2000. Y bajaremos, bajaremos nosotros del sollo presidencial porque seguirá el PLD en el gobierno. Y para no frustrar esas esperanzas y esas ilusiones que el pueblo dominicano tiene cifradas en este gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, tenemos que empezar por dar una lección en este país. Una lección que permita establecer una frontera de diferenciación en lo que es este gobierno y todos los gobiernos que le han precedido la historia a este país. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.